¡Ey! ¿Qué pasa? Que estoy de vuelta. Bueno, habréis visto el título de este vídeo y muchos de vosotros diréis Jairo, pero ¿por qué haces un vídeo de cómo llegar a los 500 suscriptores si tú todavía no tienes 500 suscriptores en tu canal? Y bueno, os preguntaréis, ¿pero qué osado es este tío? Pues no. A ver, los que me conocéis de más tiempo sabéis que yo y José en No Solo Magia conseguimos llegar a los 30.000 suscriptores. Entonces quería hacer un vídeo explicándoos un poco de cómo llegar a tener más suscriptores. Bueno, pensar que los 10 consejos que os voy a dar en este vídeo os servirán tanto si tenéis 10, 20, 30, 100 suscriptores, 500, como en mi caso que estoy cerquita, o ya si queréis llegar a los ansiados 1.000 suscriptores que te permiten con las 4.000 dólares de visualización llegar a monetizar el canal. Este vídeo os recuerdo, ¿vale? Para cualquier canal pequeño, para que crezca con 10 consejos que le voy a dar. Así que empezamos con esos 10 consejos. Bueno, el primer consejo que os quiero dar a los que subís contenido en YouTube es el siguiente. Subid siempre vídeos que os hagan felices, que os llenen, que estéis satisfechos con lo que estéis haciendo. ¿Por qué? Porque es posible que tardéis en crecer, porque en YouTube se tarda en crecer, pero por lo menos no tendréis la presión de tener que subir algo que no os guste y que a la larga, si no conseguís resultados, os hagan que dejéis el canal o deje de lado. Por lo tanto, mi primer consejo es que los vídeos que subáis sea contenido que realmente os satisfaga a vosotros primeramente y que luego podéis ofrecerle a vuestra audiencia algo interesante, pero que siempre dentro de esos parámetros de que a ti te satisfaga lo que hagas. Mi segundo consejo, y no menos importante, es el siguiente. Sé constante en tus subidas de vídeos. Es decir, suba un vídeo una vez a la semana, cada 15 días, pero que sea de forma asidua. ¿Por qué? Porque si tú subes un vídeo y te pasas más de un mes, mes y medio, dos meses, por poner ahí caso, en no subir contenido, tu canal al final empezará a perder visibilidad y lo que provocará lo siguiente, que deje de tener atención en tus seguidores. Entonces, de lo que se trata es que vayas subiendo vídeos y vayas sumando minutos de reproducciones. ¿Entendéis? No seas como el Guadiana, que desaparece y aparece. Sed constantes. Mi tercer consejo es el siguiente. Interactúa con tu audiencia. ¿Cómo puedes interactuar con tu audiencia? Pues muy fácil. Dedícale un tiempo a contestar a los comentarios que te llegan. Intenta en los vídeos preguntarles si les gusta el contenido que estás subiendo, que te den alguna idea. No sé, puedes también mostrar sus comentarios del vídeo anterior en el siguiente vídeo. Intenta tener una relación. ¿Por qué? Porque sobre todo cuando eres un canal pequeño, te interesa interactuar con esa gente y que esa gente, por medio del boca a boca, vaya hablando de tu canal a sus amigos, a sus familiares, a su entorno. En definitiva, es una manera muy chula de crecer. Cuesta poco y aparte te hará cercano a tus suscriptores. Cuarto consejo y no menos importante es que durante el desarrollo de tu canal vayas evolucionando. Es decir, evolucionar no quiere decir que te gastes muchos medios en una cámara o tal que también. Pero sí que lo que debes hacer es intentar mejorar en cada vídeo que haces. ¿Cómo lo puedes hacer eso? Pues juega un poco mejor con la iluminación. Intenta tener un diálogo fluido con la gente que te ve. Intenta de cierto modo que tu canal vaya ganando visibilidad y que vayas comunicando cada vez mejor. Es una manera de que la gente vea que poco a poco muestras interés porque tu canal sigue adelante. Mi quinto consejo es que tampoco te vendrá un poco deseo al canal. Una manera de mejorar la imagen de tu canal y que pueda llegar a más gente es cuidando las miniaturas. Para hacer miniaturas no es necesario que seas un profesional del Photoshop. Es decir, hay páginas en internet que te proporcionan miniaturas para YouTube. Yo por ejemplo en mi canal uso Canva que es una página que me permite hacer miniaturas y es muy fácil de manejar y es gratuita. Por lo tanto intenta ir mejorando esos pequeños detalles que te pueden posicionar mejor el vídeo. Una miniatura bien hecha gana en relación a una que no lo esté. Otra manera de mejorar es mi sexto consejo que sería usando también algo de SEO. En este caso en los títulos. Intenta emplear en tus vídeos títulos llamativos que tengan en relación con el vídeo. Es decir, tampoco pongas un título que no tiene nada que ver con el vídeo porque eso al final te perjudicaría. Pero sí que usa títulos llamativos. Por ejemplo, en mi vídeo de hoy podéis ver que mi título Consejos, 500 subs y sorteo lo tengo destacado en mayúsculas. Una manera de destacar tu título es empleando mayúsculas en el título para destacar las palabras claves que quieres o piensas que pueden atraer a más público. Al fin y al cabo esto se trata de intentar posicionar bien un vídeo incluso con el título. También una cosa que le gusta mucho a YouTube es el empleo de números en los títulos. No me preguntéis por qué, pero a YouTube le gustan mucho los números. Séptimo consejo básico de SEO. Emplea etiquetas en tus vídeos. Vale, no tienes que ser un crack de las etiquetas, pero sí que debes tener cosas claras. Busca etiquetas que de alguna manera sean palabras claves que lo puedes hacer de varias maneras. Por ejemplo, es muy importante que en las etiquetas pongas el nombre de tu vídeo, entre otras cosas. Y también yo uso algunos programas que son gratuitos, como es el Telebody, por ejemplo, que me ayuda a ver el posicionamiento de esas etiquetas. Yo también suelo hacer una cosa que me gusta bastante para, por lo menos, intentar posicionar mis vídeos y mi nombre. Es poner en algunas etiquetas lo que es el nombre de tu canal. Por ejemplo, este vídeo, si hay un sorteo, puedo poner sorteo Jairo, por ejemplo, ¿sabes? Sorteo Jairo Fernández King 2. Siempre intenta jugar con eso para dar un poco si tu canal tiene un nombre. Bueno, realmente mi canal tiene mi nombre, pero sí que yo muchas etiquetas son Majo y Jairo, tag de Jairo y Majo. Intenta jugar con el nombre de tu canal en las etiquetas, porque al final estás creando tu propia marca personal. Bueno, mi octavo consejo es importante también. A YouTube le gusta que tu canal sea un canal ordenado. Es decir, si subes varios tipos de contenido, intenta usar una cosa que a YouTube le encanta, que son las listas de reproducción. Y tener en cada lista de reproducción, pues, tus diferentes vídeos. Es decir, yo en mi canal, por ejemplo, os habéis dado cuenta que subo tags, subo recetas a veces, subo mis viajes y algún Jairo Pina, por ejemplo. Pues, yo tengo varias listas de reproducción donde pongo esos vídeos. Luego también puedes emplear las listas de reproducción con contenido tuyo y de otros canales. Con vistas a qué, de que esa lista de reproducción pueda verla más gente, sean vídeos bien posicionados ya en YouTube y colar en medio de alguno de esos vídeos, algún vídeo tuyo, que pueda permitir que la gente llegue a tu canal de esta manera. Es muy importante tener un canal bastante limpio, no vídeos mezclados a pupurrí. Y intentar centraros también en un contenido. Yo, en mi caso, tengo varios contenidos, pero, pues, sabéis que esto ha empezado a ser un canal personal y, al final, pues, es un canal personal un poco va a un desastre. Pero dentro del va a un desastre, que es mi canal, tengo diferentes listas de reproducción que me lo ordenan. Es sencillo, solamente es dedicarle un poco de tiempo a ordenar tu contenido. Ya solo me quedan los dos últimos consejos de hoy, que quizás no te ayuden a conseguir tantos suscriptores, pero molan mucho y siempre puedes rascar algo con ellos, ¿vale? Allá vamos. Vamos a tocar, en el noveno consejo, el tema de las colaboraciones, ¿vale? Las colaboraciones pueden darte muchos suscriptores. Por ejemplo, si tú haces una colaboración con un canal más grande que tú, es posible que tengas llegada de suscriptores de ese canal. Pero hay que medir muy bien las colaboraciones. No siempre te dan muchos suscriptores, ni muchos o pocos. No siempre está definido el número de suscriptores que le pueden dar. Es decir, para que un canal colabore, busca siempre que la colaboración sea con un canal que tenga contenido similar al tuyo. ¿Por qué? Pues porque es posible que tengáis suscriptores que les guste vuestro mismo contenido, pero que no conozcan a uno o a otro. De esa manera puede haber una interacción. Sí que es verdad que mucha gente en YouTube tiene la teoría de que si son canales diferentes, puedes ganar público que no vendría a tu canal. Pero eso suele ser público que se suscribe por la colaboración y al cabo de semanas desaparece. Por lo tanto, mi consejo en las colaboraciones es que no siempre vas a tener un resultado muy, muy positivo. Pero, en cambio, sí que suelen ser satisfactorias. Es decir, yo por ejemplo he hecho colaboraciones en este canal personal, por ejemplo, el vídeo de la gordofobia, en el cual tratamos un tema de actualidad en la sociedad y lo hice con otros compañeros youtubers. Es decir, ese vídeo posiblemente no fue una colaboración muy, muy sonada de vernos en el mismo canal, pero es una manera de colaborar conjuntando un tema entre varios canales y desarrollarlo. Al final mencionas a los otros canales, dejas el enlace a sus vídeos y estás creando una interacción entre canales. Que a YouTube eso le suele gustar bastante. De llevar público de un canal a otro. Es decir, que la gente siga consumiendo vídeos saltando de un vídeo a otro. Eso a YouTube le suele gustar bastante. Que os voy a decir también que no siempre hay que colaborar de la manera que estamos acostumbrados de ver dos youtubers juntos y tal. Hay muchas maneras de colaborar. Yo, por ejemplo, a partir de este vídeo y en los siguientes vídeos que subo a mi canal, voy a hacer una cosa que llevo tiempo pensándola. Que sería, en las pantallas finales de mi vídeo, como YouTube me da la opción de poder subir los canales, dejaré mi canal para que se quede a suscribir, que venga de fuera y promocionaré otro canal. Por ejemplo, esta semana quiero promocionar el canal de mi amigo Bryce, un papá moto, que aparte de ser el hermano de Alba y el cuñado de José y ser un tío maravilloso, pues quiero que veáis su contenido. Es un canal súper chulo en el que mezcla sus dos pasiones, que son los viajes, rutas en moto, con la música. Bryce es pianista y tiene varias covers con cantantes amigos de él que están fenomenal, de una calidad tremenda. Así que os invito a que veáis el canal de Bryce al final de este vídeo en la pantalla final, ¿vale? Y llegando a este punto, mi décimo y último consejo para crecer en YouTube y para intentar llegar a esos 500 suscriptores. Yo todavía no he llegado a esos 500 suscriptores, pero quiero emplear una herramienta para poder llegar antes. Entonces, ¿cuál va a ser mi herramienta? Pues mira, la siguiente. Cuando cumpla o cuando llegue a mis 500 suscriptores, pienso hacer un sorteo. Los sorteos suelen ser, suelen tener un efecto llamada en tu canal que te suele proporcionar suscriptores de manera rápida, siempre y cuando depende de lo que sortees. Pero sí que es verdad que también tienen un efecto, como te digo yo, un efecto rebote. Es decir, puedes aumentar durante el periodo que está vigente el sorteo en suscriptores y una vez acaba el sorteo, gente que nada más ha llegado a tu canal por ese sorteo, quitarse de suscribirse y perder ese público. Por lo tanto, con los sorteos también, como os dije anteriormente, colaboraciones y sorteos no siempre son igual a más suscriptores. Pero sí que es verdad que es una manera de que premies a tus seguidores con algo físico que les puedas enviar y demás. Vale, a lo que voy. Yo os prometo que si llego a 500 suscriptores, pienso hacer un sorteo. ¿Qué sorteo haré? Pues os prepararé. En su día lo iré hablando, una vez que llegue, os prepararé una caja sorpresa, por el valor de unos, creo que 20 euros está bien. Pensad que yo no vivo de YouTube, no gano dinero de YouTube y lo haré posiblemente con productos del Tiger, productos del Teddy, y productos de estos comercios que suelen ser tener cosas chulas, baratas y que os puede hacer un pack bastante chulo. Así que prometido que era, que si llego a 500 suscriptores, habrá un sorteo. Y ya para despedirme, quiero deciros que si os ha gustado el vídeo, darle like. Si queréis más contenido como este, dejarlo en los comentarios y decirme que os parece que haga un sorteo de 500 suscriptores. Si queréis sorteo o si no queréis sorteo. Y nada, simplemente despedirme de vosotros y subiré más vídeos, que la verdad que voy liado y tal, pero quería subir un vídeo. Si queréis más contenido de este tipo, de cómo crecer en YouTube y cómo puedo ayudaros, no os he contado todos mis secretos, porque de mi etapa de no solo magia, aprendí un poco de SEO y sé ciertas cosas que en este vídeo no os he comentado por falta de tiempo y demás. Pero si queréis más consejos, me tenéis a vuestra disposición en los comentarios para cualquier duda que os pueda resolver, ¿vale? Así que nada, chicos, que hasta aquí el vídeo de hoy y os quiero mucho.